¿Y cómo te sientes? Sí, me siento bien. O sea, pero yo sabía que él, como él era inquieto, era indecisa lo que uno podía hacer por él, sencillamente, pero quiero decirle que ese no fue una de las figuras más grandes que hemos tenido en este género. Porque este género lo hemos pegado sin figuras. Porque lo hemos pegado sin figuras. Quedamos poquitos. Apoduca, Bobby Valentín, por ahí entra Andy Montañez, mi compadre Andy Montañez. Y entonces quedamos dos nenes que estamos bregando con ellos. Es Willy Rosario, que tiene unos 27. Yo que tengo unos 26. Estamos dando candela todavía. Pero quiero decirle que figuras como Robertito Roena, que ya han tenido la versatilidad de ser músico, ser bailarín y pionero, son muy pocas. Por eso, a mí me impactó y me sigue impactando la muerte de Robertito Roena. Pero me impactó porque se fue, para mí, no una figura enorme. Se fue como parte de mi familia. Para mí era como si fuera mío. Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga. Y allá sigue. Que nos vemos ya mismo. Ya mismo nos vemos. Pero, pero, quiero que, quiero que los muchachos nos digan algo aquí. Después de las palabras de don Rafa, pues, es muy difícil, ¿verdad? Hablar. Yo puedo hablar de Roberto Roena. Del punto de vista de su director musical, que fui 10 años. Y puedo decir, puedo dar fe, que Roberto, bueno, era un visionario. Los arreglos musicales llegaban y él siempre tenía que hacer algo. Y coger por aquí y empata acá y esto y lo otro. Tuve la dicha de producir el disco El Señor Bongo. Y cuando estábamos haciendo el número El Señor Bongo, él quería que la voz de mamita estuviera al principio. Y entonces tuvimos que llamar a mamita por teléfono, poner esa voz ahí, ecualizarla para que se oyera chévere. Y lo hicimos porque eso es lo que él quería. Así que, era una aventura en la tarima de Roberto Roena. Tú estabas tocando una canción y de un momento decías, así, así. Y había que parar. Y entonces arrancaba. Y coromillar. Y entonces había que empezar a coromillar. Y tú sabes, había que estar, tocar con Roberto Roena. Había que estar ahí. Un libro, una carpeta de música muy poderosa. Un arreglo poderoso. La energía en la tarima de ese grupo era impactante. Así que, esos 10 años, para mí, fueron rapiditos, pasaron. Y fue una experiencia de la cual aprendí mucho también ahí. Así que, lo que puedo decir a Roberto, gracias por abrirme el corazón, por la amistad que tuvimos. Siempre nos veíamos después, que ya yo no trabajaba con él, estaba en el combo. Me acuerdo que él me felicitó y me abrazó cuando yo entré a trabajar con el combo. Y me dijo unas palabras muy bonitas. Me dijo, tú eras el que tenía que estar ahí. Y eso yo, pues lo atesoro. Así que, no puedo más que agradecer. Y a la familia, que considero mi familia también, por mi gran relación con Aníbal. Así que a la familia, pues, mucha fortaleza. Y yo creo en los legados. Y este grupo tiene que continuar con esa música de Roberto. Esa música no puede desaparecer. Este grupo debe continuar. La música, la Polo Sound, debe de continuar. Los muchachos jóvenes que él tenía, o que tiene, están haciendo un trabajo espectacular. Así que, pienso que este grupo y el legado de la música de Roberto Robbena, tiene que continuar. Yo creo en los legados. Muchas gracias. Bueno, lo único que yo voy a decirle es que, de Robbena, es que cuando yo entré en el Gran Combo en el 79, el único consejo que él me dijo es, déjate guiar por este señor que está aquí. Él es el que manda ahí. Tiene que hacer lo que él diga. También me lo dijo el señor Martín Quiñón. Robert, gracias por tu consejo. Yo no esperaba estar aquí ni uno de dos años, pero 42 años es bien fuerte. Pero, gracias por ese consejo. Y buen viaje, Robert. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, pues, estar aquí junto a los grandes maestros de la salsa. Porque sí, tenemos que estar orgullosos que Puerto Rico es salsa, como dice el señor Hernández. Y hablando de Puerto Rico, pues, sin duda, Roberto tiene que ver con eso. Todos recordamos el show de las 12, cuando Peín y Roberto corrían uno detrás del otro a aquellos programas de televisión. Y hay que agradecer a todos esos pioneros, fundadores del Gran Combo, incluyendo a Roberto. Claro, hasta el día de hoy, como ha llevado el barco Rafael Itier. La presencia del Gran Combo de Puerto Rico, el señor Rafael Itier, y el reflejo de este pueblo puesto de pie y este reconocimiento de los demás compañeros, refleja a los medios de comunicación, al país y al mundo. Cuán grande y cuán es el legado del señor Rafael Itier y el Gran Combo de Puerto Rico. Que se siente el aplauso para el Gran Combo de Puerto Rico, el señor Rafael Itier. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esa historia y gracias por cuidar, como dijo doña Raquel. Ahí te dejo el nene. Ahí está el nene. Y estamos despidiendo a ese nene hoy, definitivamente. Gracias.